En el tutorial de hoy aprenderemos cómo hacer una felicitación con una ventana móvil con glitter y lentejuelas. Si te gusta la idea no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos. Vamos a necesitar cartulina de colores, pegamento con glitter, lápiz, tijeras, cinta adhesiva, una funda de plástico transparente y lentejuelas. Dobla una cartulina por la mitad y dibuja la silueta de una mano. A los niños les encantará que sea su mano. Recorta la forma de la mano y rellena la funda de plástico con pegamento con glitter y lentejuelas. Cierra la bolsa con cinta adhesiva para que la tarjeta. Para que el interior quede más bonito, dobla una cartulina de otro color y pégala. ¡Gracias! 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 Para decorarlo también puedes usar pegatinas de goma eva adhesivas con forma de puzzle. Ya solo falta escribir. ¿Qué te parece cómo ha quedado? Gracias por darle a me gusta y compartir. Y si te gusta la idea no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos.